Un contacto que podría darme información de dónde pueden estar los Chaotix. Me encontraré esta noche con esa persona en una iglesia que no está muy lejos de aquí. ¿Una iglesia? Inspeccionando el área pude encontrar esto. No pude descifrar a quién pertenece. La mayoría de las hojas están rotas y desgastadas. Esto es... Pero sí pude descifrar... ...que menciona a Sonic. También hace mención... ...a un zorro de las dos colas.